¿Qué pasa chicos? Bueno, Billows XDH Pro, ya conocéis la... Algunos, ya conoceréis la larga historia de los Billows 1, Billows 2, Billows 3, Billows 3+, Billows 2.5 y ahora el Billows X, uno de los atomizadores, no este, sino su gama Billows, yo creo que uno de los atomizadores más vendidos en toda la historia del vapeo, si no es así, muy cerquita le debe andar. En fin, vamos a ver, mirad la cajita, por aquí tenemos este dibujo del Billows, pero para empezar no viene con ese drip tip, así que este dibujo ya está mal hecho. Pero bueno, Billows, Billows X, aquí pone muy clarito, vision, imagination, bueno en fin, no sé qué significa, lo de imaginación sí, pero en fin, bueno, traducirme esto. ¿Qué más por aquí tenemos? Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Caution, bueno, unas pequeñas advertencias, esto para autentificar que es, autentificar que es un, es un EH Pro original, EH Pro, Billow, Billow, y abrimos la cajita, la dejamos caer porque esto se desliza así, abrimos y aquí nos encontramos tarjetitas, tarjetitas, no es lo que esperabais ver, esperabais ver el mod directamente, el ato, ¿verdad? Mirad, EH Pro, ahí estamos, y se ha ido volando, bueno, pues ya nos la cogemos. Por aquí tenemos un pequeño manual de instrucciones de cómo montar, mirad, aquí está, cómo montar estas coils, cómo funciona todo, ahí está, está, muy chulo, muy chulo, pero por supuesto está en English Pit English. En fin, rellenado esas cosas, por aquí que tenemos una tarjeta de garantía, la cual hay que rellenar, toma ya, esto no lo había visto. Y ya está, fuera, todo, ya no nos interesa nada más por aquí. Por supuesto, aquí encontramos nuestra cajita con nuestro Billow X, un tanque de repuesto, tanque que está cebado como yo, y por aquí una caja con repuestos, tóricas, resistencias y un montón de cositas que voy a pasar a enseñaros directamente porque aquí hay cosas interesantes. Entonces, vamos a sacar también el tanque de repuesto, este Billow, el tanque, y ya que nos quitamos esta caja de en medio. Vamos a dejar aquí este tanque, vamos a dejar aquí este Billow, y vamos a ver qué tiene esta cajita. Como os he dicho, cosas interesantes, vamos a ver si la abro por este lado, muy bien, vale, puede valer. Y vamos a ver, a ver qué más por aquí, aquí ya no hay nada más, no, ya está, todo, lo he sacado todo. Vamos, 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 mirad, aquí encontramos una pequeña llave Allen, unos tornillos de repuesto, ahí están, para nuestro deck, y también unas tóricas para nuestro atomizador. Ya está, aquí en esta caja no encontramos nada más. Fuera. Aquí encontramos algodón, para que hagamos nuestra primera resistencia, así, tirando millas, sin prisas. Y aquí encontramos resistencias, mirad qué pedazo de resistencias. Vienen cuatro, vale, tengo ya dos montadas, y estas son las otras dos que me han quedado. Vamos a verlas, que seguro que a alguno, pues, le mola esto cuando las saco, y le meto aquí zuma a saco, a lo bestia, como si no hubiese mañana. Vamos a darle zuma aquí a lo bestia, atrás, mirad. Creo que le puedo meter, no, ya no le puedo meter más. Mirad. Triple paralel, además que se ve perfectamente, triple paralel, clapton. Eh, cómo os molan, eh. Molde de 3 milímetros, resistencias que yo os aconsejo usar. ¿Cómo va esto, señores? Mirad, voy a quitarle zoom. Y nos centramos en el atomizador, en el billow. Mirad, como os he dicho, ya os había dicho antes, que el drip no era el de la foto. Mirad, el que me ha tocado a mí, qué chulo, me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho en cuanto a aspecto. Podría ser un poquito más ancho, que tampoco me importaría. Pero no está mal, es un drip 810, con, de los que llevan ahí la tórica, tórica interna. Bueno, no lleva tórica el drip. Y, oye, que a falta de que sea más ancho, aquí hay una gotita de agua. Eh, a falta de que sea más ancho, pues no está nada mal, además es chulo. Ahí está. Ahora, abrimos por aquí arriba y encontramos el agujero, los agujeros de rellenado y aparte la chimenea central. Mirad qué dos pedazos, qué generosos esos agujeros de rellenado. Por ahí podemos echar, vamos, hasta vercher con el bote. De hecho, mirad qué pedazo de borde tiene por aquí, que podemos poner el bote de lado y echar aquí hasta llenarlo. Pero eso sí, tener cuidado porque la chimenea no va demasiado elevada y quizás podamos tirar un poco de líquido directo al deck. Y eso no lo queremos. Ponemos esta tapita. Y seguimos bajando por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mirad, aquí está la X. Bueno, aquí hay una. Ahí está, ahí está el loco. Bueno, ahora os lo enseño cuando quite el Pyrex. Este, por cierto, que creo que son 2 mililitros de capacidad, pero bueno, no pasa nada, tenemos otro. Vamos a abrir esto. Bueno, agarramos todo el tanque, agarramos de la base y giramos. Y mirad cómo va a salir el deck, que ni os voy a enseñar. ¡Ah! ¡Hala! No os he enseñado el deck por ahora. Y aquí está. Vamos a quitar este Drip. Sale tan fácil como eso. Y ahora sí, voy a intentar enseñaros, mirad, aquí está la X. The Pillow X. Y aquí tenemos otro logo. Ahí está. ¡Bip! Mirad, qué chulo. Ahí está. Ok, os mola, ¿eh? Ese grabado que está ahí con láser. ¡Chin, chin! ¡Cómo mola! Y cogemos nuestro tanque. Tanque que ya he dicho que está gordico. Que ha comido un poquito de más. Y que ponemos ahí perfectamente y lo dejamos para ahora cuando lo hayamos usar. Y ahora sí, os enseño la base. Mirad, aquí está. Con esas resistencias montadas. Mirad qué base. Estos postes os recuerdan algo. Os llevan al pasado. ¿Eh? ¿Qué os parecen? Vamos a darle vueltecica. Mirad. 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 Vamos a quitarle las resistencias. Esto tengo que limpiarlo, ¿eh? No soy así de cerdo. ¿Vale? Aunque, bueno, esta tiene ese color. De hecho, vamos a darle un poquito de calor. Vamos a darle un poquillo de calor. Antes de desmontarlo. La ponemos aquí. Vamos a darle un poquillo de calor. Vamos a darle calor. Dale calor. Dale calor. Uy, se enciende primero esa. Bueno, en fin. Tengo que toquetearlas un poco. Pero mirad. Estas son las resistencias, como digo, que no se incluyen. ¿Eh? Y no van nada, nada mal. Queda limpiarlas un poquito para que queden perfectas. Que bueno, eso ya lo haré después. Ahora voy a dejar eso ahí. Y vamos a desmontarlas. Ahora con mucho cuidadito que estarán calentitas, calentitas. Cogemos destornillador mientras que se van enfriando. Cogemos llave allen. A ver si es la llave allen pequeña. O es la grande. Vamos a ver. Es la pequeña. Aflojamos tornillito por aquí. Aflojamos tornillito por acá. Aflojamos otro tornillito más. Y aflojamos otro tornillito más. Y ahora voy a coger las resistencias con el propio destornillador. Qué mala puntería. Tengo una por aquí. No quiero tocarlas porque tienen que estar calentitas. Y otra por allá. Mirad. Resistencias planitas. Y ahora ya podéis ver bien los póster. Póster, sí. Los postes. Los postes. Ya podéis ver los postes perfectamente. Agujero de ventilación. Por aquí va a subir el aire. Un señor agujero. Señor agujeraco. A ver si se ve por ahí. Mirad. Ahí está. Mirad. Agujero directito. Y aquí tenemos otro señor agujeraco. Y luego tenemos por aquí. Esto aquí es donde vendría. Algodón. Aquí algodón. Algodón. Y algodón. Y mirad. Estos agujeros planos. O sea. Aquí entra. Unas pedazos de resistencias. Que. Al lorito con ellas. En fin. Continuamos con la base. Que he terminado de desmontar. Y os enseño pues lo que falta. Por aquí. Que viene. Below X. Bajo relieve. EH Pro. Aquí una anilla de ventilación. Y. Ah. Ahí está. Ahí está. A la derecha totalmente cerrada. Como podéis observar. A la izquierda. Totalmente abierta. Con sus respectivos topes. Ya sabéis que a mí eso. Me mola. Aquí un pequeño testurizado. Para poder agarrar bien. Y apretar bien. Lo que viene siendo. La campana. Para no tener fugas. La campana. El tanque. Va todo en una pieza. Y por aquí. Últimos detalles. Grabados de. Diseñado. Por EH Pro. Con su número de serie. En mi caso. El 1021. Sin es porno. Tirado a la basura. Y. Se acabó. Nada más que ver. Bueno. Por aquí. El polo. Se supone que todo esto. Está bañado en oro. Se supone. Otra cosa es que sea cierta. Voy a montar la resistencia. Y os enseño. Cómo montar el algodón. Cómo poner el algodón. Bueno. Antes de terminar. De limpiarlas y tal. Voy a enseñar cómo va el rollo. Ya las he puesto. Las he colocado en su sitio. He metido una. He apretado. Le he recortado el sobrante. De este poste. Y de este otro poste. He metido la otra. Y las he separado. Pues más o menos. Así. A ojo. Sin calcular mucho. Donde quería dejarlas. Ahora. Con su molde de 3 milímetros. Lo que voy a hacer es. Llevarlas. A donde yo quiero que estén. Que es justamente. Pues encima de la ventilación. Por lo tanto. Tendré que empujarlas. Un poquito. Hacia allí. Y veis como esta. Vuelta. En concreto. Se monta un poquito. Pero. Tampoco es que haya un gran problema. Por ello. Las llevamos ahí. Donde yo quiero que estén. Esta una. Y esta. Pues exactamente. Lo mismo. Esta quizás. Tiene que llevarla un poquito más. Y ya de paso. Pues las pongo bien verticales. Bien horizontales. Bien paralelas. A la ventilación. Y lo mismo. La empujo un poquito. Hacia allí. Ahí está. Y la dejo. Ahí. Bien paralela. Y con una separación igualita. Tanto esta. Como esta. Esta habría que subirla un poquito más. La misma separación a la ventilación. Y ya está. Ahí está. Ahora están bien colocadas estas resistencias. Lo que voy a hacer ahora es calentarlas. Y limpiarlas con un cepillito un poquito. Bueno pues ya las tengo bien clavadas. Bien calentitas. Que las he tenido que conectar bastante. Y he tenido que andar jugando con separar esta de estelado. O separar un poco más. O juntar. Para que se enciendan las dos de una forma homogénea. Ya lo he conseguido. Me ha costado un poco. Todo hay que decirlo. Pero bueno. Ya está. Ahora. Algodón. Bueno ya tengo este lateral cortado. Y ahora. Para que veáis como yo lo corto en este bilo en concreto. Pues cojo bajo así. Y con la tijera apoyada en la parte inferior. Corto. Y ya está. Ya sé más o menos dónde va. La distancia. Donde debo cortar el algodón. Ahí está. Perfecto. Y esa es la distancia que debo utilizar para algodón. Ahora este. Pues voy a despelucharlo un poco. Este es evidentemente el que ha pasado. Este lo abrimos un poco. Este es la punta que he pasado por la resistencia. Quiero decir. Esta la abrimos un poco. Y un consejito para el bilo. Para este en concreto. Humedecer un poquito antes. Humedecer los algodones un poquito. Voy a echarle. Bueno. Para humedecerme este mismo. Bueno. Sí. Voy a echarle este. Lo humedecemos un poquito. Humedecemos un poquito. Así. Humedecemos resistencias. Y el algodón. Ahí está. Y ahí está. Vamos a empezar. Un pequeño toque esto que vaya absorbiendo. Un poquito por aquí. Y otro poquito por aquí. Bueno. Un poquito. Lo justo. Las resistencias húmedas. Y ahora. Con las resistencias húmedas. Lo justo húmedas. Las. Perdón. Un algodón. Húmedo lo justo. Las metemos en sus canales. Que están ahí. Mirad. Y metemos el algodón. Hacia abajo. Que por cierto. Os lo he enseñado. Mirad. Aquí hay un poquillo de hueco. Debajo de la. De la. De la. Rosca. Ahí hay un poco de hueco. Pues para. Colocar el algodón bien. Pero os digo. Hacer eso. Tomar esa medida. Porque si no. Si os lo dejáis un poquito más largo. De lo que debes. De lo que. De lo que debe ser. Se os va a quedar. Alguna fibra. Algún trozo de algodón. Pillado. Aquí. Justo aquí. Que está. La tórica. Y entonces. No hará un cierre estanco. Y entonces. Tendréis. Pues. Alguna foguilla. Alguna. Algo de líquido molesto. ¿Vale? Esto que. Cortándolo. Como yo os he dicho. Utilizando de guía. Esta parte inferior. Pues. Mirad que bien se va quedando esto. Y venga. Ahora. Que me enrollo mucho. Esto para adentro. Ahí estamos. Para adentro. Listo. Y ahora. Pues este último. Que vamos a hacer exactamente. La misma operación. Ahí está. Todo para adentro. Todo para adentro. Procurar no dejar algodón. Es lo que viene siendo. La rosca. Tentar meterlo todo. Aquí. Donde debe estar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya está. También. Ahí. Así. Vale. Yo creo que con esto. Suficiente. Cogemos. La parte superior. Y yo suelo meter esto. Así ya dando vueltas. Directamente. Alineo bien. Busco bien la rosca. Que no la encuentro. A ver. Ahí está. He encontrado. Vamos a hacer una cosa. Ahora. Sacamos de aquí. Apretamos bien esto. Aquí. Listo. He visto que la apretó que le he metido. ¿No? Que ha pegado todavía un buen giro. Abrimos por aquí. Arriba. Ahí está. Cogemos nuestro bote de líquido. Este. Mirad. Uy. Que rico. Y. A rellenar. Cuatro mililitros y medio. De capacidad. Ahí estamos. Venga la bestia. No lo voy a llenar del todo. Que va a ser demasiado. Este vídeo. Por lo que acabo de mirar el tiempo de duración. Y. Se va a hacer un poco largo. Lo siento. Bueno. Ahí está. Os lo enseño como queda con mi Baby Ness. Y. Pues ya solo queda. Probarlo. Ver que tal funciona. Retiramos aquí esto un poco. Quitamos un poquito de zoom. Como siempre os lo enseño. Así. Y. Lo probamos. Este trozo de resistencia. Lo probamos. Este pedazo de VLOG X. Recordar dos cosillas. Lo estoy usando en un mod. De una sola batería. ¿Vale? Y. Lo estoy usando a noventa. Ocho. No. Noventa y ocho. Noventa y ocho. Noventa y ocho vatios. A ver si enfoca ahí. Noventa y ocho vatios. Vamos a darle más caña. Que esto aguanta más caña. Ah bueno. Y otro dato bastante importante. El líquido que tengo. Es una. ¿Dónde está? Aquí. Mister. Este. ¿Es este? Sí. Es este. Mirad. Es este. Iced tea. Iced tea lemon. O sea. Esto es un esti de limón. Y está fresquito. Fresquito. Vamos a darle. Ciento once vatios. Venga. Ciento once vatios. Enfoca. Please. Hola. Ahí. Muy bien. Venga. Telita como zumba el below X. Señores. Al loro. En fin. Seguramente ya todos conozcáis el below. Es una. Yo creo. Yo pienso. Que es uno de los atomizadores. Que. Más gente ha probado. Que más gente ha comprado. En una de sus versiones. Cualquiera de sus versiones. O sea. Creo que es el. Pienso yo que es el atomizador. Más vendido. Que Axis. Que aquí ha habido hasta la fecha. En cualquiera de sus versiones. O sea. O juntando todas las versiones. Es el que más. Bueno. Yo creo que por. Tiene que ser. Por nariz. Es uno de los más vendidos. Si no. Es el primero. Es el segundo. De. Versiones que ha tenido. Vilo 1. Vilo 2. Vilo 3. Vilo 3 plus. Vilo 2.5. Vilo X. En fin. Y aquí lo que tenemos es. Una vuelta al pasado. Porque los postes que tenemos aquí. Son. De sus primeras versiones. Del Vilo 1. O el Vilo 2. Esos postes. En columnas. Que es. Que es. Es una vuelta al pasado. Pero. No es un paso atrás. No nos confundamos. O sea. Decir que es una vuelta al pasado. No es un paso atrás. De hecho funciona. Muy. Pero que muy bien. Tiene una campana. Muy grande. Donde podemos meter una resistencia. Ya habéis visto. Enormes. Resistencias que además no se incluyen. Y que funcionan. Estupendamente. Van. Pero que muy bien. Dan un saborazo increíble. Dan una producción de vapor. Bueno. Ya lo estáis viendo. Y os repito. Lo tengo en un mod de una sola batería. 21.700. Eso sí. A 111 vatios. Que el mod. Los entrega. Y las resistencias. Por cierto. Que al que le pueda interesar. Se quedan en 0.14. Les tiene que estar entregando ahora mismo. Unos 4 voltios. Según la pantalla. Vamos a darle otra caladilla. Tela. O sea. Zuma muy. Pero que muy bien. Es un atomizador. El Billow X. Que a mí me ha gustado muchísimo. Funciona. En cuanto a producción de sabor. O sea. Deja un saborazo increíble. La producción de vapor es brutal. Le puedes meter más vatios. Que esto lo drena. Porque es que lo drena. El drenaje que tiene es bastante bueno. Y el tío drena fenomenalmente. Fantásticamente. Fenomenalmente. Creo que no existe. ¿No? Bueno. Drena fantásticamente. Drena muy bien. Funciona. Bastante bien. Lo único. Que si tengo que poner alguna pega. Ya puestos a poner pegas. Que no me gusta es el drip. El drip va muy flojo. O sea. Va muy muy suavecito. Sobre todo en cuanto se humedece un poquito. Y aparte. Es muy muy estrecho. La verdad es que el drip es chulo. Tengo que decirlo. Porque el drip es chulo. A mi me gusta. Pero. Eh. Es muy estrecho. O sea. Yo que soy de drip anchotes. Pues este. Me resulta un tanto estrechito. Y os lo voy a comparar con los que suelo usar yo. Que no sé de dónde está. Bueno. Aquí tengo. Este por ejemplo. Pero no sé yo si este. Este anda. Anda más o menos. Anda más o menos. En fin. No pero yo solo utilizo el drip más anchos. Pero bueno que. Eh. Si es cierto que pone alguna pega. Eh. Pues puede que sea el drip. Eh. Bueno. Puestos a pegas. Le he dicho que los postes no es un paso atrás. Aunque sean postes de sus versiones originales. O inspirados en sus versiones originales. Eh. No me molan del todo porque. Con las residencias que trae por lo menos. No consigues dejarlas centradas. Si el agujero de ventilación está aquí. ¿Vale? Tú tienes que dejar la. La. La resistencia se queda un poquito de lado. Y tienes que empujarla. Y como habéis visto por ejemplo. Las que ya tengo montadas. Se queda un poquillo montada una vuelta encima de otra. Pero no afecta. La verdad es que se enciende muy bien. Funciona muy bien. Bueno ya lo habéis visto en el. En el modo macro. Se enciende muy bien. Funciona muy bien. Y. No es que se note. Eh. A la hora de vapear. Y además los agujeros. Ya me digo. Esos agujeros que hay ahí. Alargados. Entra. El hilo. Bueno. Perfectamente. La verdad es que. Ya digo. Es como una vuelta atrás. Es como. Coger un below 2. Y actualizarlo. A los estándares de hoy en día. Eh. O sea. Más campana. Más entrada de aire. Más entrada de líquido. Eh. Y la verdad es que. O sea. A mí me ha gustado muchísimo. Este below. Va a ser uno de esos que. Que no hace mucho dije. Ya hace. No hace mucho. Bueno no. Perdón. Todavía no. O si he subido la revisión. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Eh. Miento. No la he subido. La subiré. No sé. Da igual. No sé cuándo veréis el vídeo. Eh. Dije que. No había ningún atomizador RTA. Que se acercara a lo que a mí me gusta. De los atomizadores de dripeo. Eh. Es una opinión personal mía. ¿Vale? Pero. Eh. No lo había dado. Porque no había probado este. Este se aproxima bastante. A lo que te da un atomizador de dripeo. Bastante. Que no es exactamente lo mismo. Pero se aproxima bastante. Y. A mí personalmente. Me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho. Va a ser un atomizador que me quede. Que use. Que me lleve por ahí. Cuando no pueda andar con botecito. Rellenando y tal. Este cacharrete. Va a ir conmigo a muchos sitios. Os lo puedo asegurar. En fin chicos. Que muchas gracias a HeavenGif. Por mandarme. Este cacharro. Bueno y este también. Para hacer una revisión y un vídeo. Para vosotros. Para que podáis conocer. Conocer este BillowX. Eh. Os dejo los enlaces. Aquí debajo. ¿Vale? Y también os dejo los enlaces. A mi página web. Ahí podéis ver. Y aquí hay esas cosas. Con esto me despido. Os dejo por aquí. En mi logo. Así en mi jefeto. Para que no se me. Para que deje ya de verseme. Que es un bufeo. Un par de vídeos que quizás. Os interesen. Y lo de siempre. Nos vemos en la siguiente revisión. Chao. Y hasta la próxima. ¡Más de ruedas! Gracias por ver el video.